La carrera 64C, según la nomenclatura, es una autopista. Para mí no funcionaría como autopista, porque aquí hay zona industrial, zona de mucho comercio y zona donde realmente es imposible catalogarla como autopista. Yo me la imagino más fluida, porque es que en el imaginario de la mayoría está que el mermar velocidad es sinónimo de trancón. Y no, está comprobado que mermar la velocidad te damos la oportunidad de tener una oportuna reacción a lo que le hace en la vía. Entonces, para mí sería fabuloso que la velocidad se merme, porque si es para salvar vidas, bienvenidos todos los proyectos, para convertirlo en el número cero, cero muertes en las vías. Me la sueño con los actores viales en un compromiso real. Me la sueño dando ejemplo y en un futuro la mejor ciudad que sea Medellín en misión cero y lo vamos a lograr.